En anteriores videos hicimos una comparación entre las tres economías más empobrecidas del continente, Honduras, Nicaragua y Haití. Pero esto despertó una curiosidad de muchos espectadores y a petición de ustedes, hoy veremos una comparación económica a profundidad entre los tres países que son considerados actualmente los más ricos de Latinoamérica. Comenta tu favorito. Todos sabemos que la economía de los países latinoamericanos comparte muchas similitudes entre sí, y sin embargo, cada país cuenta con sus propias características y desafíos. Algunos cuentan con recursos naturales únicos y valiosos, como es el caso del litio en Chile y Bolivia, el cobre en Perú o el petróleo en la misma Venezuela. Pero otros tienen geografías privilegiadas aptas para la expansión de grandes asentamientos humanos y el rápido desarrollo de sus industrias, como es el caso de Panamá, México o Uruguay. Y podríamos pensar que, mientras menor cantidad de recursos tengan y mientras más desafiante sea su geografía, menor puede ser el avance y el desarrollo que alcance en estos países, pero esto no es así. Por un lado, tenemos a Panamá y Uruguay con extensiones territoriales sumamente pequeñas. Y por el otro, tenemos a Chile, el país más montañoso de América y con mayor actividad sísmica de la región. Y sin embargo, los tres están muy por delante en términos económicos de la mayor parte de estos países latinoamericanos. Uruguay históricamente se ha destacado por ser una economía liberal, famoso por sus productos agrícolas de gran calidad como la carne vacuna y con una importante estabilidad política que lo ha permitido estar entre los países más ricos de la región, sumando un producto interno bruto per cápita de cerca de 20.750 dólares por habitante, lo que en comparación puede ser hasta tres veces mayor al de países de Sudamérica como Perú o Colombia. En esta categoría está por encima de Panamá, que suma 18.200 dólares por habitante. Y por último está Chile, con alrededor de 16.600 dólares por persona. Chile es el más poblado de estos tres, con una población de cerca de 20.050.000 habitantes. Y aunque tiene una de las menores tasas de natalidad de toda Latinoamérica, Chile se ha convertido en uno de los principales destinos de residencia de muchos inmigrantes latinoamericanos, pero principalmente de venezolanos, lo que ha permitido que estas cifras sigan aumentando. Luego tenemos a Panamá, quien registra muy apenas 4.200.000 habitantes según el último censo, lo que lo hace el segundo país con menor población de toda Centroamérica, solo por detrás de Belice. Y al fondo de la lista tenemos a Uruguay, con apenas 3.505.000 habitantes y con unas tasas de natalidad muy bajas, por lo que se proyecta que el pequeño país sudamericano nunca podrá superar los 4 millones de habitantes. Con todo esto es momento de analizar el tamaño de cada economía en términos nominales y aquí lidera por mucho Chile, ya que cada año su economía produce cerca de 330.000 millones de dólares, teniendo como principal sector económico la minería, que se centra sobre todo en extracción y comercialización de cobre, carbón y nitrato. Chile es el mayor exportador de cobre a nivel mundial y sus exportaciones anuales superan los más de 100.000 millones de dólares, manteniendo como principal socio comercial a China. Algo que es muy curioso y quizás te sorprenda, pues cada año el gigante país asiático invierte más de 36.000 millones de dólares en productos de origen chileno. La economía panameña es un caso totalmente distinto. Y es que, además del canal, parte de la historia de progreso de Panamá ha sido experimentado gracias a su fuerte sector servicios, lo que incluye las finanzas e instituciones bancarias, los seguros y la salud. Tal solo esto representa casi un 75% de toda su economía, pues este país ha sido capaz de atraer grandes empresas multinacionales, gracias en parte a su estabilidad política, su ubicación estratégica y su apertura hacia las políticas de libre mercado. Pero, además de esto, recientemente Panamá ha podido experimentar un auge impresionante en el sector de la construcción, que viene potenciado con el incremento de la llegada de turistas, y es que llega a ser muy difícil no asombrarse con su skyline de edificios en altura, dignos de un país de primer mundo o de una ciudad desarrollada de Estados Unidos. Y todo esto a pesar de su pequeño tamaño, el cual llega a ser hasta unas 4 veces menor que el de Uruguay. Panamá suma cerca de 76.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto cada año, lo cual está incluso un poco por encima de Uruguay, quien registra un valor de mercado de cerca de 63.000 millones de dólares en la producción de bienes y servicios de todo tipo, pero principalmente de productos dentro del sector agrícola y ganadero, exportando cada año cerca de 11.000 millones de dólares, nuevamente teniendo a China como su principal socio estratégico. Ahora tenemos que ser realistas. A pesar de que todas estas cifras nos pueden dar una imagen superficial de la robustez de una economía, en la práctica nos muestra muy poco de la realidad interna de un país. Por esto, es necesario analizar otro tipo de indicadores. Porcentaje de pobreza. Cuando analizamos el porcentaje de población que se encuentra bajo la línea de pobreza entre estos países, China lidera con una importante ventaja sobre Uruguay y Panamá, con apenas 6,5% de pobres. Una cifra que ha disminuido considerablemente, más aún si la comparamos con los números de 2020, donde se alcanzó un pico de casi el 11%. Seguidamente tenemos a Uruguay, con un 9,1% de población pobre. Y en último lugar, casi triplicando la pobreza de Chile, tenemos a Panamá, con un 21,5%. Este por años fue considerado como el país más desigual de toda Latinoamérica. Pero parece que poco a poco, Panamá ha logrado reducir estas cifras negativas e importantes instituciones le otorgan mejores perspectivas a futuro. ¿Pero cuál es el salario de un trabajador promedio en estos países? Irónicamente, es Chile quien tiene un menor salario. Un trabajador promedio puede ganar cerca de 760 dólares por mes, con una tasa de desempleo del 9% entre hombres y mujeres. Este salario es considerablemente bajo al compararlo con Panamá, donde las cifras oficiales lo sitúan en torno a 1,050 dólares mensuales, con una tasa de desempleo de solo el 8,9%. Pero es el país del mate quien lidera, donde de media tu salario puede estar en torno a los 47,000 pesos uruguayos o más o menos 1,200 dólares mensuales, y donde el porcentaje de paro también llega a ser menor. Tanto en hombres como mujeres, para ser precisos, el Instituto Nacional de Estadística de este país lo calcula en un 7,8%. A pesar de todo esto, debes considerar que, así como en estos tres países, los salarios pueden parecer muy altos al compararlo con el resto de países latinoamericanos, el costo de vida también es muy elevado y es un fenómeno que tristemente ocurre en todo el mundo. Pero llegó el momento de hablar del que para muchos es el mejor indicador de calidad de vida y bienestar social, el Índice de Desarrollo Humano, desarrollado por Naciones Unidas. En Chile, la cifra marca los 0,857 puntos, lo que se define como un desarrollo social muy alto a niveles de países como Portugal o Croacia. Chile es uno de los países latinoamericanos con mejor calidad en su sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una de las naciones con una de las esperanzas de vida más altas en Latinoamérica y ha hecho muchos esfuerzos por que la sanidad sea accesible para la mayor parte de la población. Uno de los más reconocidos fue el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas, AUGE por sus siglas, en el año 2005, que consiguió garantizar a los chilenos el acceso a tratamientos especiales para enfermedades un poco más complejas. Uruguay, por su parte, tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0,811 puntos y es considerado como uno de los países más seguros del continente. Pero la seguridad es un concepto multifacético, y sin embargo, aunque en ciertos periodos se han observado incrementos en los niveles de violencia, estos están muy por debajo de alcanzar las cifras que se ven en otros países latinoamericanos. Según el Índice de Paz Global, Uruguay no es solo uno de los países más seguros de la región, sino también uno de los más pacíficos, con un bajo grado de militarización, lo que lo convierte en un modelo a seguir en términos de seguridad en toda América. Mientras tanto, Panamá se encuentra un par de décimas por debajo, con 0,809 puntos, siempre dentro de la categoría de muy alto. Recientemente, Panamá ha experimentado muchos logros en términos de desarrollo social. Uno de ellos es en el rubro de la educación, donde la tasa de matrícula en educación primaria es casi universal y ha invertido seriamente en la mejora de infraestructura escolar en todos los niveles. A pesar de que estos países tienen muchos avances en diversas áreas claves para el desarrollo social, no podemos ignorar que como el resto de países latinoamericanos, aún tienen que enfrentarse a diversos desafíos que afectan la vida cotidiana de sus habitantes. A mi parecer, es Chile quien se lleva el gane, pues es quien se encuentra muy por delante en términos sociales y económicos en la actualidad. ¿Estás de acuerdo con este resultado? Estaré leyéndote. Recuerda dejar tu like para futuros videos. Aquí, otra comparación de países latinoamericanos que podrá interesarte. ¡Hasta la próxima!